Es un gusto que me acompañen hoy porque vamos a ver información importante y es que en la época reciente de México pues se han vivido días difíciles. El acoso, la desaparición y muerte de mujeres ha ido en incremento. Muchos casos han quedado impunes, lo que ha llevado a grupos feministas a manifestarse, a alzar la voz para pedir que esto se detenga. Y precisamente ayer jueves, bueno, pues fue presentado el informe de incidencia delictiva donde se dio a conocer un ligero incremento en los feminicidios de septiembre a octubre, con un 1.5%. Imagínense, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en el país hasta la fecha se han cometido 801 homicidios dolosos contra mujeres. Escuchemos. Ya hay una tendencia a la baja. Siguiente. Aquí está por entidad federativa el feminicidio, destacando el mayor número, evidentemente es el estado más poblado del país, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México. Y por tasa de habitantes, destaca Colima, Morelos, Nuevo León, entre otros. Siguiente. También hay mayor número de entidades que hay una disminución, son 17 entidades contra el aumento en 15. Siguiente. En secuestro aquí hay una caída muy importante. Hay tres estados que concentran el mayor número de feminicidios y son el Estado de México, Veracruz y Ciudad de México. Mientras que por cada 100.000 habitantes, los estados con mayor número de mujeres asesinadas son Colima, Morelos y Nuevo León. Recientemente, la Secretaría de Gobierno reportó que existen 4.960 denuncias de mujeres desaparecidas en lo que va de este año, el 2020. Una tendencia a la baja si lo comparamos con las 8.345 denuncias del 2019. Un tema que está bajo la lupa y que sin duda esperamos que vaya disminuyendo de manera constante. Hasta aquí la información, que tengan excelente día. Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Armide y la Flaca. Hola a todos, somos sus amigas Almirán y la Flaca del show de Armide y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas de lunes a viernes, venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión. Chismes, un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Armide y la Flaca, de lunes a viernes en tu estación favorita.